Y para continuar con el programa tendremos ahora el primer panel de discusión de este segundo día. Este panel analizará las discusiones en el proceso ejecutivo. Su moderación estará a cargo del doctor Juan Carlos Neisir Sistak y los panelistas que intervendrán serán los doctores Ramón Antonio Peláez, Edgar Carlos Zanabria y Liliana Otero Álvarez. El profesor Juan Carlos Neisir es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, LLM in International Business Law de Queen Mary and Westfield College, University of London en el Reino Unido, especialista en Derecho Procesal y en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, docente investigador del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, también es miembro de la lista oficial de árbitros y secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El doctor Ramón Antonio Peláez es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre y en Derecho Privado Económico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Libre, doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, diplomado en docencia universitaria de la Universidad Autónoma y en Derecho Disciplinario de la Universidad Externado. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. El doctor Edgar Carlos Zanabria es abogado de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en Derecho Privado y en Derecho Laboral de las Universidades Externado de Colombia y Nacional, respectivamente, ha sido tutor de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, así como docente en las Universidades de la Gran Colombia, Jorge Tadeo Lozano, Rosario Andes, Santo Tomás y Externado de Colombia. En la rama judicial ha ocupado los cargos de juez civil municipal y del Circuito de Bogotá, juez civil del Circuito de Iguaté, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. En la actualidad se desempeña como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Y la profesora Liliana Otero Álvarez es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con especialización en Derecho Procesal de la misma universidad, máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Turín y LLM en Propiedad Intelectual de la Universidad de Turín. Es catedrática de la materia de Derecho Procesal y Métodos Alternos de Solución de Conflictos de la Universidad del Rosario, Los Andes, La Sabana y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Actualmente es abogada litigante, defensora del cliente de varias entidades financieras y secretaria de Tribunales de Arbitraje y árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Neicir y panelistas, tienen ustedes el uso de la palabra hasta por una hora. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar esta mesa de procesos ejecutivos. ¿Qué discusiones hay en materia de proceso ejecutivo? No sin antes, pues agradecer al Departamento de Derecho Procesal la invitación y en especial al doctor Ramiro de Jarano como director del departamento. Entonces, nosotros en el trabajo de la investigación que hemos hecho, hemos escogido tres temas, tres temas fundamentales para exponerlos y conversarlos en esta mañana del día de hoy. Comenzamos entonces con el primer tema, primer tema de requisitos formales del título ejecutivo. Requisitos formales del título ejecutivo, cómo se alega, cuando existe carencia de los mismos, cuando se omite alguno de esos requisitos, cómo se deben alegar al juez. Entonces, comencemos entonces con la profesora Liliana. ¿Cuál es su percepción de cómo son los requisitos formales del título ejecutivo? Según el artículo, obviamente, 430. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos. Al doctor Ramiro, muchas gracias por la invitación. Entonces, aquí en el panel hemos estado discutiendo acerca de la forma como se debe discutir los requisitos formales del título ejecutivo en el proceso ejecutivo. ¿Y por qué surge esta inquietud? Porque el artículo 430 nos dice que los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. Entonces, aquí la primera duda que surge es determinar qué se debe entender por requisito formal del título ejecutivo. Se debe entender que los requisitos formales del título ejecutivo son todos los requisitos mencionados en el artículo 422. ¿Cuáles son formales y cuáles son de fondo? Porque esta discusión nos va a llevar entonces a que es una línea muy delgada, puede ser una línea muy delgada y pueden surgir muchas discusiones acerca, por ejemplo, si la firma es un requisito formal o es un requisito de fondo, si la exigibilidad es un requisito formal o es un requisito de fondo. Entonces, esto nos va a llevar hasta qué momento puede el deudor discutirlo. Y esta pregunta, esta duda nos va a llevar a otras preguntas que quisiera compartir con mis compañeros de panel. Y es, ¿esa limitación que nos trae el artículo 430 es una limitación exclusiva para el deudor? ¿El deudor no puede volver a discutir los requisitos formales del título a través de excepciones de mérito, por ejemplo? ¿O esa limitación también está para el juez? El juez, si encuentra al momento de dictar sentencia o en un momento posterior después de haber librado mandamiento de pago, si el juez encuentra que se equivocó o que no ha debido librar mandamiento de pago, puede en sentencia reconocer una excepción en este sentido y revocar el mandamiento o negar, seguir adelante con la ejecución? ¿O esa limitación también está para el juez? ¿Se limita el poder del juez? Acá tenemos una decisión de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, donde dice que esa limitación no puede estar para el juez, que al juez no se le puede limitar esa facultad y el juez podría volver de manera oficiosa en sentencia, por ejemplo, frente a los requisitos del título. Entonces, pues todas estas discusiones yo quisiera dejárselas planteadas a mis compañeros de panel para ver ellos qué opinan, Juan Carlos. Sí. Entonces, les dejo la palabra al profesor Ramón a ver qué vicisitudes encuentra usted en ese artículo 430. Muy buenos días a todos. Saludos muy especial al maestro Ramiro, profesor Edgardo, me agrada verlo nuevamente. Presidente, quiero plantear algunas consideraciones que tienen como propósito justificar el alcance de esa disposición, pero también plantear algunas vicisitudes de cara al proceso que pueden presentar. De todos es conocido que uno de los procesos que presentaba mayor dificultad desde el punto de vista de su duración y complejidad era el Ejecutivo. Casi que el Ejecutivo tenía las mismas dificultades de orden operativo que presentaban los procesos declarativos. Muy seguramente por eso, a lo largo de las reformas que presidieron al Código General de Procesos, se limitó, por ejemplo, la apelación contra el mandamiento ejecutivo. Tal vez pensado en la idea de brindarle la celeridad progresada. Lo mismo la ley 1395-2010, cuando restringe el ataque de los requisitos formales por vía del recurso de reposición, buscaba también atemperar un poco el rigor que generaba la proposición por vía de secciones perentorias de esta serie de requisitos. El problema, como bien lo planteaba la doctora Liliana, es establecer cuáles son los requisitos formales del título. Si uno lee el artículo 422, pues básicamente enuncia unos requisitos, pero no plantea ese diferencial entre lo que es un requisito formal y un requisito de fondo. Y más allá de ello, nos llevaría al escenario propio, por ejemplo, de los títulos valores, que es una modalidad de título ejecutivo y que tiene una reglamentación precisa en punto de los requisitos que deben ocurrir en ello. Bajo esa permiso, entonces, uno a qué acude. Si se parte de la base que lo que se busca es una respuesta a un procedimiento expedito, como lo ha venido planteando la Corte en la sentencia C-713-2008, con ponencia de Clarín Vargas Hernández, pues uno diría que la estructura que existe en estos momentos responde a esa finalidad. El que se logre la celeridad en la medida en que se va a evitar que a posteriori de la integración del contradictorio se puedan debatir aspectos que solamente tendrían cabida desde la perspectiva de la interposición del recurso de reposición. Pero, ¿cuáles serían entonces esos requisitos formales? Si uno acude a la jurisprudencia, pues nada al respecto. La doctrina tal vez ha intentado escindir una diferencial entre lo que es un requisito de forma y un requisito de fondo. Por ejemplo, se indica que los requisitos formales tienen que ver con las siguientes condiciones, que se trate de un documento, que exista certeza de su procedencia, que emane del deudor o del causante, según la hipótesis en que la responsabilidad se haga extensiva a los causavientes. En algunos eventos se incluye, por ejemplo, el pago de impuestos, cuando se trata de sufragarlo relacionado con el impuesto de timbre. Y en otras condiciones particulares, me refiero a los títulos ejecutivos que imponen como condición la anotación de que se trate de la primera copia que presta mérito ejecutivo, como sucede, por ejemplo, con la escritura, o la constancia ejecutoria que plantea hoy en tratándose de providencias judiciales, pues tendríamos ese primer escenario de las formalidades, requisitos de forma. Y los de fondo, relacionado entonces con la claridad, la certeza y la exigibilidad, que entre otras cosas, de una u otra manera, también nos involucra en el aspecto formal. ¿Por qué no decir, por ejemplo, que en materia de claridad, intrínsecamente la firma del deudor supone también el condicionamiento de la certeza desde el punto de vista formal? Y eso, entonces, me lleva a las siguientes vicisitudes. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, un abogado apegado al régimen antelar omite la postulación por vía del recurso de reposición de un requisito formal y lo traslada al escenario propio de la excepción perentoria? Y la propone por vía de excepción perentoria. ¿Cuál debería ser el paso a seguir? Entonces, aquí nos encontraríamos en una diatriba. La primera, decirle, no se le da curso a la excepción perentoria, como quiera que tenía que atacar por vía del recurso de reposición, o darle curso a la excepción perentoria, en cuyo caso, el demandante muy seguramente advertiría esa condición y se pegaría de ello para decir que está pretermintiendo la forma propia del juicio. Y si uno hace ese análisis, por ejemplo, desde la perspectiva probatoria, excepción perentoria, condición, que esté probado el hecho sobre el cual se soporta el argumento de la excepción. Y entonces, ¿cómo debería proceder el juez? Y aquí es donde está la verdadera dificultad. Algunos dirían, no, señor, el juez, precisamente por la limitación que le da el 430, no podría pronunciarse respecto a esa condición en la sentencia, sin analizar el efecto por esa que produce el hecho de haber formulado esa excepción perentoria, que muta el proceso al escenario del proceso declarativo. O podría pensarse en la otra propuesta, decir, venga, señor juez, es que el artículo 228 le establece a su imperativo de obligatorio cumplimiento, 228, que le indica que el fin último del procedimiento es hacer efectivo el derecho sustancial. Y qué no decir si en efecto la excepción perentoria apunta a la efectividad de ese derecho sustancial de cara a los efectos nugatorios que generaría el librar o el haberse librado el mandamiento ejecutivo. Bajo esas dos previsiones, pues uno diría que si lo que se quiere es cumplir con la celeridad procesal, el escenario en que está planteado el 430, pues es apropiado porque limitaría esa posibilidad y, en cierta medida, garantizaría que los pronunciamientos que se hagan en cada una de esas etapas del proceso se conviertan en ley para el proceso y no se puedan debatir posteriormente. Porque una de las grandes dificultades que se cuestionaba, por ejemplo, el proceso ejecutivo era esa facultad discrecional que tenía el juez en la sentencia, inclusive para analizar el contenido mismo del mandamiento ejecutivo, no obstante, ya viéndolo, haberlo proferido. Es que para los estudiantes del mandamiento ejecutivo, sin duda, en el proceso ejecutivo es el pronunciamiento más importante porque marca el punto de partida que sirve como referente para lo que de manera subsiguiente se va a diferenciar en el proceso. Y entonces, ¿qué sentido tiene que me indique? Le libro el mandamiento ejecutivo y después me diga que no. Y eso genera un efecto, por lo menos gravísimo, desde el punto de vista de la prescripción. Y si llevamos esta discusión, por ejemplo, al ámbito de los títulos valores, pues se tiende a agudizar un poco más el debate porque de todos he sabido que los títulos valores tienen una regulación especial, unos condicionamientos especiales, unos requisitos especiales que imponen que el análisis se haga con mayor profundidad de lo que sería o de lo que se tratase de otro título ejecutivo diferente a los títulos valores. La percepción que yo tengo frente al tema, repito, es que si bien se logra la celeridad que se busca o se pretende con el proceso ejecutivo, pues en cierta medida concibe también una limitante, especialmente de cara al deudor, porque pues también de todos es conocido que esa relación que se espera de igualdad pues no es del todo cierta en la relación acreedor versus deudor. Y continuamos entonces ya con restringiendo un poquito más el concepto de título ejecutivo. Vamos a restringirlo a título valor. ¿Qué efectos tendría? Le preguntamos al profesor Sanabria. Gracias. Para mí el artículo 430 tiene una importancia cardinal en la medida que es una de las disposiciones que busca darle celeridad al proceso. Si uno hiciera el recuento histórico de todas las reformas que se le hicieron al proceso ejecutivo durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil y lo que quedó regulado en el Código General del Proceso, uno advierte al rompe la bondad del artículo 430. Quiero destacar desde el inicio que ese artículo 430 le impone al juez inexorablemente si el título ejecutivo es perfecto, es completo y si la demanda también es idónea inexorablemente librar mandamiento de pago bajo una premisa que está allí claramente determinada. Le dice, el juez librará mandamiento de pago como lo pide el ejecutante si fuere procedente. Pero si no llega a ser procedente, el juez lo libra de acuerdo a lo que considere que es legal. Entonces, digamos que se acabó el pretexto que por cualquier circunstancia el juez inadmitiera la demanda para subsanarla o la rechazara. Porque, por ejemplo, si hubiese exceso en el Pacto de Intereses, no era infrecuente que algunos juzgados inadmitieran la demanda para que ajustaran las tasas de los intereses a las disposiciones de orden público que regulan la materia. Hoy, el juez, como tiene que librar el mandamiento de pago como lo pide el ejecutante o como considere que es en derecho, pues tiene que librar el mandamiento de pago, lo cual implica que tendrá que corregir de oficio la tasa de interés porque tendrá que ajustarla a los parámetros legales, a las tasas máximas legalmente permitidas. Es decir, por este camino, de alguna manera, termina reformándole la demanda al ejecutante corrigiéndole la plana. Y en segundo lugar, también, para que quede definido desde el principio, la procedibilidad, que no haya irregularidades de tipo procesal en el posterior trámite del proceso, impuso que los requisitos formales debían plantearse de manera rápida. Y esa manera rápida, ¿cuál es? Dentro del término de ejecutoria de la providencia, que es el término para interponer el recurso de reposición, único camino para alegar la falta de requisitos formales del título ejecutivo. Pero la gran discusión, en el punto que me han dejado mis anteriores compañeros, es qué ocurre frente a los títulos valores. Si las menciones, que para cada título o valor en particular, determina la ley cambiaria, no se cumplen, y si no se cumplen, esos requisitos son de tipo meramente formal o son de tipo sustancial. Y digamos que la respuesta la encontramos mirando toda la regulación de los títulos valores. Se dice que todo título o valor es título ejecutivo. Pero no todo título ejecutivo es título o valor. Y entonces, si uno desciende a la regulación comercial, encuentra que la propia naturaleza de los títulos valores, para que produzcan efectos, tienen que reunir todas y cada una de las exigencias. Las generales del artículo 621 del Código de Comercio, como las especiales que están determinadas para cada título o valor en particular. Si llega a faltar alguna de esas menciones, que significa que no produce los efectos de título o valor. Si eso está así previsto, entonces, yo estoy matriculado en la tesis de quienes sostienen que eso no es requisito formal que deba alegarse vía recurso de reposición, sino que es un requisito de la esencia del título o valor que como tal tiene que plantearse de fondo. Y no dejaría duda de esta tesis, el régimen de excepciones previsto en el Código de Comercio, en el artículo 784, donde están para la acción cambiaria las excepciones cambiarias. Y el numeral sexto plantea o determina que la falta de las menciones en cualquier título o valor debe alegarse vía excepción. ¿De qué naturaleza es esa excepción? Pues de naturaleza perentoria. Debe plantearse vía excepciones en el trámite del proceso ejecutivo y no vía recurso de reposición, porque atañen precisamente a la propia esencia de lo que son los títulos o valores. Entonces, digamos que en este punto, pues ahí están las tesis, los argumentos de las distintas tesis y pues yo sigo considerando que ese es un requisito que sí se puede plantear vía excepciones de fondo perentorias y si no se alega y no debe alegarse, vía recurso de reposición. Entonces, la profesora Liliana tiene un punto adicional que decir. No, únicamente para concluirle sobre mi punto, entonces, pues yo sí considero que la limitación debe predicarse para el deudor. El deudor no puede proponer posteriormente como excepciones de mérito requisitos formales, pero yo sí considero, de acuerdo con lo que acabaron de decir mis compañeros, yo sí considero que esa limitación no puede ser aplicable para el juez como tal. El juez, incluso de acuerdo al artículo 282 del mismo código, el juez podría reconocer cualquier excepción, incluyendo sin limitarse a las excepciones de mérito o de forma. Bueno, ya concluido ese primer tema, pasemos al segundo tema. Segundo tema que hemos propuesto es la ley de garantías mobiliarias y los efectos en el proceso ejecutivo. Entonces, primero que todo, la ley de garantías mobiliarias está en el regular en la ley 1676 de 2013, fue entrada en vigencia el 20 de febrero de 2014. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo es incrementar el acceso al crédito de los ciudadanos. ¿A través de qué? Garantizar varias obligaciones. ¿Con qué se garantizan esas varias obligaciones? Precisamente a través de las garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias se amplió el marco de los bienes y los derechos y las acciones que van a ser objeto de garantía de las obligaciones. Y con eso, entonces, se creó la garantía mobiliaria a través de la creación de un contrato. A través de la creación de un contrato. Y entonces, encontramos, entonces, varias, digamos, sujetos que intervienen dentro de las garantías mobiliarias. Está el acreedor garantizador, que es quien le presta al deudor. El deudor tiene que tener un garante. Ese garante puede ser el mismo deudor o un tercero. Ese garante, precisamente, es el que constituye la garantía mobiliaria. Entonces, el contrato, ¿entre quién se va a celebrar? Entre el acreedor garantizado y el garante constituyente. Ese garante constituyente, precisamente, es el que va a dar los bienes en garantía. Entonces, habiendo, pues, mencionado, digamos, quiénes son los intervinientes en esta ley de garantías mobiliarias, y ya entrando, digamos, un poco más a la parte del proceso ejecutivo, un punto, digamos, el primer punto revolucionario y novedoso fue el título ejecutivo. ¿Cuál es el título ejecutivo en la ley de garantías mobiliarias? Y lo encontramos en el artículo 12. Dice que el título ejecutivo es el formulario registral de ejecución de la garantía mobiliaria inscrito o de restitución. Eso también está regulado en el artículo 65, numeral tercero, en donde se establece cuáles son los requisitos para, precisamente, ese tipo de registro. Un registro que se hace, digamos, en línea en los sistemas, en los diferentes sistemas que se están implementando en conficámaras. Y con eso, entonces, damos inicio, entonces, al debate. Y entonces, le proponemos, entonces, al profesor Ramón, que nos diga, digamos, cuáles son las diferentes modalidades de ejecutivos, de ejecución, en esta ley de garantías mobiliarias. Gracias, Juan Carlos. Agregando un poco a lo que usted indica, es importante determinar cuál es el contexto en el que se despide esta ley de garantías mobiliarias. Básicamente, responde, si se quiere, a un fenómeno de estandarización. Una serie de observaciones trazadas por la CUNI, a través de la ONCITRAL, para efectos de estandarizar, especialmente en materia crediticia, unas nuevas modalidades de garantías, que, tradicionalmente, rompe un poco el paradigma de la escritura y la hipoteca, que eran las tradicionales, ampliando el espectro en que se moverían necesariamente estas garantías. Y eso va a generar, también, un impacto muy interesante desde el punto de vista de la ejecución. ¿Y por qué va a generar ese impacto? Básicamente, porque, tradicionalmente, y de vieja data, se sabía que la única manera de hacer efectivo el cobro de las obligaciones es por vía ejecutiva. Es decir, en todos los casos, imperaba la iniciativa por cuenta del acreedor. Pensar en la posibilidad, por ejemplo, de que el acreedor accediera a los bienes del deudor de manera diferente al trámite judicial, pues resultaba a la postre, entre comillas, ilegal, como quiera que existía una prohibición en los términos del artículo 2422, inciso segundo, que limitaba esa posibilidad, tenor que indicaba que tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de disponer de la prenda o de apropiársela por otros medios que los aquí señalados. ¿Y cuál era ese medio? Pues la venta en pública subasta. Por eso, el primer efecto que produce la ley 1676 es derogar ese inciso, precisamente para aperturar la posibilidad de que el acreedor pueda acceder a los bienes del deudor y ello tiene un efecto de carácter progresal muy fuerte que va a impactar, reitero, al proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza el tenor de las disposiciones contenidas en esa ley, además de insertar una nueva categoría de título ejecutivo, como en efecto lo indicaba Juan Carlos en el artículo 12, desarrolla a partir del artículo 60, si se quiere, tres modalidades en las que se puede hacer efectiva esa garantía mobiliaria. Y aquí encontramos entonces, dentro de esas tres modalidades, dos que permiten que esa adjudicación se haga sin necesidad de la intervención judicial. Basta simplemente con leer el contenido del artículo 60, que habla del pago directo y el artículo 62, que se desarrolla lo concerniente a la ejecución especial de la garantía. ¿Y qué encuentra uno dentro de estas dos modalidades? Pues que en ninguna de ellas hay intervención judicial. En el pago directo, y muy bien lo indicaba Juan Carlos, es claro que desde el punto de vista contractual deben existir unas cláusulas que deben contener como elemento esencial eso, la posibilidad y la autorización que le da el deudor a la creadora para que se proceda de esa manera. Por lo tanto, no pueden ser cláusulas implícitas. Tiene que haber expresión inequívoca de la voluntariedad de las partes en ese sentido. Por lo tanto, el pago directo es una manera de acceder al bien entregado en garantía sin necesidad de acudir al aparato jurisdiccional del Estado. La segunda modalidad, que es la de la ejecución especial, es también otra posibilidad de que opere esta figura sin necesidad de la intervención judicial. Pero también bajo unas previsiones que traza el mismo artículo 62, donde además de contener una autorización expresa en ese propósito, se deben cumplir bajo las previsiones que allí mismo se indican, especialmente de cara al tipo de garantía que se ha otorgado. Y podría pensarse que eso rompería, si se quiere, el equilibrio que se espera de cara a la satisfacción de la creencia, pues básicamente allí establece un mecanismo, especialmente en la ejecución especial de la garantía, un mecanismo que busca establecer ese equilibrio y donde uno ya encuentra ciertos visos de carácter judicial sin que lo sean. Por ejemplo, ¿qué pasa si el valor del bien entregado en garantía excede del valor exigible al momento en que se torna obligatorio el pago de la obligación? Entonces, este artículo señala una parametriación de cara a la manera como se tiene que proceder y es que en ese caso el acreedor tendrá que depositar ante la autoridad judicial competente el excedente con el propósito de garantizar que el deudor tenga acceso a ese excedente o en su caso los acreedores y si es que los hubiera tuviera esa posibilidad para no afectar su propia garantía. Pero más allá de ello, pues surgen varias inquietudes que eran las que se planteaban también a lo largo del análisis de estas deliberaciones y ¿qué pasa entonces con la determinación de la liquidación del crédito? ¿Cuál sería el control de legalidad de esa liquidación? Y en segundo lugar ¿cuál sería el control de legalidad que se haría en torno por ejemplo al avalúo del bien? Muy a pesar de que el parágrafo establece el parágrafo del artículo 62 en punto de ejecución especial de garantía establece que estos peritos deben estar adscritos a la supervivencia de sociedades y deben acreditar unas condiciones particulares entonces la dificultad sería en cómo se ataca esa prueba porque estamos hablando de un medio probatorio ¿acaso procedería a la objeción si es que lo que se trata es de cuestionar la ponderación que se hace del bien? Porque estamos de acuerdo que el consenso entre las partes pues está facultando la posibilidad de que se haga ese pago de esa manera pero ¿qué pasa si hay ese desacuerdo? Por eso la tercera modalidad que es la de la ejecución judicial de la garantía pues ofrece y se quiere un viso mucho más amplio de garantías porque me lleva entonces al escenario judicial donde es el juez de conocimiento por virtud de los factores de competencia el que va a conocer ese trámite y porque por expreso señalamiento de la ley 1676 el trámite que se sigue es el de la adjudicación o realización especial de la garantía real que plantea el código general del profesor y una última consideración en punto de este tema como opera si se quiere un fenómeno de desjudicialización del conflicto para el pago de la obligación pues encontramos por ejemplo que en la ejecución especial de la garantía se permite la intervención del notario de un notario o de la cámara de comercio para efectos de adelantar ese trámite lo que desnaturaliza entonces el carácter jurisdiccional que tendría esta actividad que se movería dentro del marco propio de la autonomía de la voluntad de los contratantes el otro problema es si la inserción de ese tipo de garantía dentro de un contrato tipo condiciones uniformes en realidad de verdad es la expresión o no de la autonomía de la voluntad del deudor ese es un tema que muy seguramente daría pie para otro tipo de discusión y que solamente lo refiero aquí porque el análisis lo estamos haciendo desde la perspectiva meramente procesable si precisamente pues se resalta entonces tres formas el pago directo el pago el ejecutivo judicial y un ejecutivo especial entonces le preguntamos a la profesora Lidiana en qué consiste ese proceso ejecutivo especial que consagra la ley de garantías mobiliarias gracias Juan Carlos bueno yo quisiera referirme al pago directo al pago digamos ya Ramón habló del tema del ejecutivo especial que se lleva a cabo ante las notarias y ante las cámaras de comercio y como lo mencionaba Ramón pues no podría tratarse de un procedimiento jurisdiccional porque ninguna de estas dos entidades tendría facultades jurisdiccionales y no podría tenerlas también de acuerdo con el artículo 116 de la constitución yo quisiera referirme entonces a la segunda forma o de las tres que identificamos una de ellas que es el pago directo por parte de la creador hacerse al pago directo sin necesidad de acudir al proceso ejecutivo o a una bien sea judicial o ante la cámara de comercio o ante la notaría entonces ¿qué sucede? y yo entiendo la intención de la ley de garantías mobiliarias entiendo que entre nosotros debe existir y ha existido una evolución de nuestras instituciones en la medida que por nuestro arraigo nuestra tradición romana digamos que crecimos con la idea de que el acreedor no podía hacerse a la garantía que estaba prohibido pagarse con la garantía y que tenía que para ello acudir al remate judicial y pagarse con el producto del remate yo entiendo que eso lo hayamos superado que hayamos evolucionado y que el código general ya nos va a contar el doctor Sanabria pues haya evolucionado en ese tema y celebro también que se puede hacer de manera directa por parte del acreedor sin necesidad de ir ante el aparato jurisdiccional sin embargo me quedan ciertas dudas en el pago directo que yo creo que no debería ser o deberíamos plantearnos algunas dudas que ya se planteó el doctor Ramón ese pago directo por parte del acreedor hasta qué punto podría violar el derecho de defensa del deudor debería dársele algún debido proceso al deudor en este punto es simplemente lo que vemos en las películas gringas que llega el acreedor con el hallado del carro y se lo lleva y quien discute el valor del bien la liquidación del crédito hay algún tipo de requerimiento al deudor el deudor tiene alguna posibilidad de pagar antes de que se le ejecute la garantía entonces si pienso claro la ley remite a cláusulas contractuales qué pasa si esas cláusulas contractuales no existen y simplemente se le dio la posibilidad al acreedor de acceder al pago directo entonces pienso que si bien debemos evolucionar en ese sentido debemos evolucionar a ese tipo de figuras pienso que no se pueden tomar tan a la ligera porque aquí están de por medio derechos del deudor como lo digo como debido proceso entonces deberíamos plantear alguna posibilidad de que contractualmente exista ese debido proceso temas como se puede discutir o no la liquidación del crédito quien dice cuánto vale el crédito el monto el crédito lo determina unilateralmente el acreedor el avalúo del bien dado en garantía que lo mencionaba Ramón se dice la ley que se defiere a un perito que el perito inscrito en la superintendencia de sociedades determina el valor del avalúo de una manera obligatoria para acreedor y para deudor dice Ramón eso es un medio probatorio si es un medio probatorio estamos fuera de un escenario judicial estamos en un pago directo si eso es un medio probatorio ¿cómo lo discuto? ¿cómo lo contradigo? ¿existe la posibilidad de discusión? dice la ley eso es obligatorio para acreedor y deudor entonces no sería un medio obligatorio sería una especie de mecanismo alternativo en el cual el perito define de manera establece de manera definitiva el valor y ese mecanismo alternativo lo pactaron las partes o fue obligatorio por la ley es posible llegar a aceptar la decisión de un perito de manera obligatoria o necesitamos un pacto anterior entonces como vemos existen muchas dudas acerca de lo que puede generar el pago directo que las dejamos acá planteadas pero pues quiero dejar en claro que obviamente tenemos que avanzar y obviamente tenemos que desligarnos de esas tradiciones romanas tan cuadriculadas y yo no tengo ningún problema por ejemplo ya lo va a mencionar el doctor Sanabria con la adjudicación directa de la garantía pero digamos que este otro tipo de figuras las celebro pero tenemos que tenerlas con cierto cuidado entonces continuemos ¿cuál es el otro digamos forma de ejecutivo que establece la ley? un ejecutivo judicial que está en el artículo 61 y su relación con el 467 profesor Sanabria ¿cómo es ese proceso ejecutivo judicial y qué de nuevo qué diferente tiene de lo establecido en el código general del proceso? gracias digamos que el régimen de garantías mobiliarias adicionó como lo señalaron dos modalidades a la tradicional a la que está prevista en el código general del proceso para el efecto de producir el incumplimiento del deudor como se hace efectivo el cumplimiento de las obligaciones y si bien en un procedimiento farragoso por decir algo que está previsto en la ley de garantías mobiliarias se estableció esa nueva modalidad de ejecución especial también esa ley mantuvo el trámite tradicional llamémoslo así del proceso ejecutivo no hay que perder de vista que en el nuevo código general del proceso solo quedó un proceso ejecutivo único lo que antes en el código de procedimiento civil el acreedor para poder reclamar y hacer efectivo el pago de una determinada obligación digamos tenía tres caminos la acción personal la acción real y la acción mixta todas esas todos esos procedimientos quedaron unificados sin embargo se mantuvo lo que antes era el ejecutivo con título hipotecario unas disposiciones especiales para hacer efectiva la garantía real que es la que está en el 468 pero además también con autonomía se en el 467 quedó la adjudicación o realización especial de la garantía real esta ley de garantías mobiliarias en el artículo 58 determinó que en el evento de presentarse el incumplimiento del deudor se puede ejecutar la garantía mobiliaria por el mecanismo de adjudicación o realización especial de la garantía real regulado en los artículos 467 y 468 ¿qué significa esto? que se mantuvo expresamente la forma tradicional de hacer efectiva las obligaciones vía proceso ejecutivo judicial sin embargo que es lo importante tener en cuenta que se modificaron los anexos de la demanda porque aquí hay que adjuntar unos nuevos anexos que están descritos en esta ley pero además también es importante determinar que el régimen de excepciones si se va por el ejecutivo judicial para lograr la efectividad de la garantía también restringió el problema de las excepciones la defensa del demandado a las excepciones allí taxativamente señaladas en el artículo 61 de la referida ley ¿qué significa esto? que quien tiene un derecho un crédito garantizado comprenda o con hipoteca vale ejecutivo único que existe bajo dos modalidades o pretendiendo la adjudicación del bien que está prevista en el artículo 467 en donde el propósito del ejecutante es que sin necesidad de remate se le adjudique el bien por un determinado valor pero allí ese artículo 467 también plantea múltiples vicisitudes en la medida en que con la demanda como se pretende directamente la ejecución hay que aportar no solamente el título ejecutivo sino hay que llegar el avalúo hay que llegar la liquidación del crédito y todo esto puede generar discusión al punto que finalmente este artículo 467 digamos no ha tenido una mayor aplicación práctica porque uno diría que se parte de que hay una especie de acuerdo previo entre acreedor y deudor para tratar de que al deudor se le adjudique el bien por el 90% pero eso no impide que el deudor en cualquier momento proponga excepciones de fondo tacha de falsedad etc y cuando sean estas circunstancias entonces tendrán que entrar a aplicarse las reglas del 468 las disposiciones especiales para hacer efectiva la garantía real no hay que perder de vista que este artículo 468 solo está previsto cuando se persigue exclusivamente los bienes grabados con prenda o con hipoteca por consiguiente se mantiene el ejecutivo para efectos de llevar y materializar el derecho sustancial de crédito contenido en los títulos ejecutivos por la vía que yo he denominado tradicional sin perjuicio de que se puedan acudir a las otras dos formas aquí ya señaladas para la efectividad ante el incumplimiento del deudor pero reitero con una serie de anexos y requisitos adicionales y un régimen de excepciones taxativo restringido para efecto de agilizar ese proceso muy bien terminamos entonces con el último tema que es el proceso ejecutivo en el arbitraje será que dentro del arbitraje es posible tramitar un proceso ejecutivo y con eso pues digamos planteamos digamos los antecedentes de ello y es básicamente tres sentencias la sentencia C. 294 de 1995 reiterada digamos su posición en la sentencia de tutela 299 de 1996 en ella se establece que los árbitros están facultados para administrar justicia los asuntos que están sometidos al proceso ejecutivo son de libre disposición es decir son transigibles y por lo tanto entonces los árbitros pueden conocer los asuntos propios del proceso ejecutivo siempre y cuando y esa es la condición que establece pues digamos la C. 294 siempre y cuando se establecen las reglas específicas para tramitar el proceso ejecutivo dentro de un proceso arbitral si no hay las reglas específicas no es posible y por otro lado entonces está digamos una otra sentencia que va un poco en contravía con esas dos que es la sentencia de tutela 057 de 1995 y con eso pues digamos queda planteado el tema para retomarlo por los por los conferencistas iniciamos entonces con la profesora Liliana ¿cuál es el marco teórico actual y la posibilidad para tramitar un proceso ejecutivo dentro del arbitraje? Bueno gracias Juan Carlos digamos que pongamos en contexto el porqué escogimos este tema y el contexto es que pues para nadie es una es un secreto que el proceso ejecutivo digamos ante los jueces cada vez es más más demorado se ha tratado obviamente de hacer muchas mejoras ahora tenemos los jueces de ejecución y todo esto pero de todas formas no es tan ágil como uno debería aquí no existe una discusión propia del proceso declarativo y por lo tanto la expectativa del acreedor sería un proceso mucho más ágil entonces la pregunta ante este contexto es ¿será que el proceso arbitral ayudaría a ese tipo de descongestión y ayudaría a que fuera más eficaz y más rápido el proceso ejecutivo? entonces dentro de este contexto existe un proyecto de ley que está radicado en el Congreso acerca del ejecutivo arbitral entonces la pregunta es si es posible ya Juan Carlos nos ha dado una aproximación desde el punto de vista constitucional y yo acá tendría digamos que dos aproximaciones una desde el punto de vista teórico y otra desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teórico me iría entonces al artículo 116 de la Constitución donde dice que los árbitros pueden ser investidos de la facultad transitoriamente la facultad de administrar justicia por lo tanto yo creo que desde el punto de vista teórico sí podría darse el proceso ejecutivo arbitral en la medida que un árbitro tiene una vez investido de jurisdicción pues tiene la jurisdicción plena de tal manera que considero que desde el punto de vista teórico constitucional sí sería posible el proceso ejecutivo arbitral ¿qué pasa desde el punto de vista práctico? pues nos encontramos que la ley 1563 regula el proceso arbitral y si nosotros vamos a la regulación encontramos que se regula un proceso de carácter declarativo allí no hay posibilidad de discutir o mejor de dirimir un conflicto ejecutivo porque el trámite de la ley 1563 está planteado para un proceso declarativo entonces viene el tema del proyecto de ley el proyecto de ley entonces trae una serie de trae un procedimiento que ya el doctor Sanabria nos va a hablar un poco de eso pero digamos que trae un procedimiento ejecutivo arbitral lo que no tenemos hoy por hoy y que sería la dificultad de hoy por hoy si hoy por hoy yo hago un pacto arbitral para llevar un proceso ejecutivo pues no tendría el mecanismo para hacerlo entonces esa es la dificultad práctica obviamente no es un tema de recibo fácilmente en el mundo de la comunidad arbitral los árbitros no son muy receptivos del tema del proceso ejecutivo no se ven practicando secuestros no se ven ejecutando títulos valores sin embargo el que sería una salvedad pues que sería un tema que se puede salvar prácticamente fácil con algunos elementos por ejemplo que trae el proyecto de ley el proyecto de ley por ejemplo habla de crear árbitros especiales para la práctica de medidas cautelares como el secuestro el proyecto de ley también habla y eso ya lo hemos visto que en arbitraje en procesos declarativos funciona bastante bien y es el tema de las tecnologías entonces a través de las nuevas tecnologías que en procesos declarativos arbitrales ha funcionado muy bien pensar pensar cómo eso puede agilizar el proceso ejecutivo pensar en subastas o pensar en formas mucho más rápidas y ágiles de un remate desde ese punto de vista creo que es posible entonces yo concluyo diciendo que desde el punto de vista teórico a mí no me queda dudas que sí es posible el proceso arbitral ejecutivo y desde el punto de vista práctico existen muchos inconvenientes que se pueden salvar que no sé si los salve el proyecto que existe pero que se pueden salvar y que se puede hacer un proceso ejecutivo arbitral y que sí podría descongestionar y que sí podría hacerse mucho más ágil que un proceso ejecutivo como el que conocemos hoy Profesor Ramón ¿cuál es su visión sobre la ley 1563 y la aplicación de esta en un proceso ejecutivo eventual? Juan Carlos miren antes de eso yo quiero referirme a los dos pronunciamientos que usted indica que sin duda permiten evidenciar las dos posturas que muy seguramente marcan a quienes se interesan en el tema de si procede o no la ejecución por vía de arbitramento en efecto la sentencia 294-95 componencia de Jorge Arango Mejía traza la posibilidad de que se se sustente la viabilidad de este tipo de actuación procesal a partir de los de los criterios que se enuncian en su contenido es decir por el principio de la habilitación por el carácter temporal del arbitramento porque el procedimiento muy seguramente está fijado en la ley pero si uno revisa el contenido de esa sentencia a la luz de los salvamentos de votos suscritos por Eduardo Ciguentes y Antonio Barrera Carbonell encuentra que en efecto cinco meses previos al proferimiento de esa sentencia de constitucionalidad se había emitido por vía de tutela a través de la 057-95 una posición contraria a la que se toma por vía de constitucionalidad en la acción de tutela se trazan algunos parámetros del por qué se considera inviable la posibilidad de dotar de los poderes de coerción y de ejecución a los árbitros voy a sentar básicamente algunas previsas porque eso me sirve como referente luego para adoptar un análisis de la perspectiva procesal claro sin duda la regla indica que todo asunto susceptible de transacción puede ser sometido a arbitramento y en ese punto cuando se tratan de derechos inciertos y discutibles pues no habría problema que es básicamente en el entorno en el que se mueve la ley 1563 de 2012 el problema es cuando estamos en el escenario propio de los derechos ciertos e indiscutibles como serían los que están contenidos en el título ejecutivo y en algunos de los aspectos que citan en el establecimiento de voto precisamente lo que refieren es que en el proceso ejecutivo pues ya se tiene certeza del derecho por lo tanto el debate trasciende la esfera propia de si se tiene o no esa titularidad y bajo esa premisa entonces se indica que sería tanto como dotar a los particulares de un poder que podría generar cierto tufillo de injusticia especialmente de cara a lo que se espera en un estado social de derecho de lo que se denomina el artículo segundo un orden justo un orden justo y una paz y convivencia que podría potencialmente verse afectada si se da esa facultad a los árbitros en segundo lugar porque las funciones jurisdiccionales pues requieren normas expresas no pueden ser tácitas o deducibles de una postura como lo que planteó la sentencia C 295 del 94 que refería a Juan Carlos pero más allá de ello voy a hacer el análisis desde la perspectiva sustancial ¿qué es un pacto arbitral y de dónde proviene el pacto arbitral? pues muy seguramente se entiende que el pacto arbitral es un elemento accidental del contrato y que por lo tanto forma parte de la autonomía de la voluntad de los contratantes para estipularlo la pregunta es ¿acaso estaría el deudor por vía volitiva presto a que se tramite la ejecución por vía de un proceso arbitral? eso tiene sus vicisitudes especialmente cuando entramos a la esfera de cláusulas que son impuestas por el acreedor para nadie es un secreto que en esa relación entre acreedor y deudor muchas de las cláusulas son impuestas en algunos casos son uniformes y propuestas por el acreedor bajo esa premisa llevaríamos entonces el debate al proceso arbitral si uno verifica la estructura como se plantea por vía de la ley 1563 pues básicamente encontraría algunas limitaciones que podrían ir en contravía inclusive del derecho de contradicción que le podría asistir al acreedor la primera pues que es evidente que la legitimación por activa estaría en cabeza única y exclusivamente del acreedor no podemos imaginarnos potencialmente la posibilidad de que sea un deudor el que está demandando por lo tanto es inocua e inútil esa referencia para que sea el deudor el que lo inicie legitimación por activa única e inequívoca en cabeza del acreedor en segundo lugar ¿qué pasa en relación con los medios defensivos especialmente con el ejercicio del derecho de defensa? pues bien los procesos arbitrales se caracterizan porque como funge un tribunal que por virtud de la voluntariedad de las partes es escogido en la forma que ellos lo dispongan ¿qué pasa con la segunda instancia? se tiene claro que los procesos arbitrales no tienen segunda instancia por lo tanto eso sería un límite para el derecho de contradicción que pudiera tener bajo determinadas circunstancias del acreedor el deudor perdón y más allá de ello en tratándose de los recursos extraordinarios solamente el de anulación que en los estándares que traza la 1573 solamente procede por errores de procedimiento y no por errores inyudicando entonces bajo qué parámetros por ejemplo podría un deudor que considere que le fue afectado su derecho en el trámite de progresar impugnar ese tipo de pronunciamiento pues alguien diría bueno el único camino que le queda es la acción de tutela entonces estaría acaso contribuyendo a la descongesión por eso es importante si muy seguramente porque aquí las tendencias es responder a esa a esa dinámica conlleva a que se tenga que cumplir con los parámetros que se marquen uno diría bueno perfectamente por eso arbitral va a contribuir primero a la descongesión judicial recordemos que la sentencia C-11 de 2001 plantea dentro de la tercera o la ESO el fortalecimiento de la justicia informal pero de cara a los procesos de ejecución va a producir ese efecto en que quedarían todos los derechos del deudor no sería a su vez limitarlos por lo menos desde la perspectiva judicial digamos que el debate está abierto lo que si es claro es que la corte muy seguramente tendrá que pronunciarse porque debemos advertir que la ley 510 del 99 inserta en el artículo 87 ese pacto arbitral pero respecto a ella la corte no ha hecho pronunciamiento alguno por lo tanto continuamos en el limbo de saber si por lo menos en la dinámica actual de la corte funcional si podrían o no avalar la posibilidad de que los árbitros queden infungidos del poder de ejecución y coerción que son los poderes sobre los cuales descansa el debate en materia de ejecución y finalmente pues el profesor Sanabria como como mezcla estas dos estas dos posiciones tanto el proyecto de ley presentado en el senado como la actual ley 1563 bueno de la conferencia anterior del doctor Henry y de la presentación que hizo aquí nuestro moderador uno encuentra que como ocurre en la política cuando un determinado parlamentario cambia de bancada o cambia de criterios dicen que esos cambios se ven a que la política es dinámica uno viendo como cambia la jurisprudencia y parangonando eso también podría decir que la jurisprudencia es dinámica porque hoy es mañana no es y así sucesivamente aquí digamos que la conclusión de esas sentencias y yo participo de ese criterio es que la constitución no impide que los árbitros puedan conocer de la ejecución pero para que eso se materialice se requiere de dos condiciones que haya pacto arbitral y que haya un procedimiento para ser efectivo vía ejecución ese pacto arbitral desde ese punto de vista el proyecto radicado en el congreso es el que crea el pacto arbitral y ese proyecto peca de varias equivocaciones uno si lo que quiere es por vía de este mecanismo alternativo de solución de conflictos descongestionar el aparato judicial hacer brindar una nueva alternativa al acreedor ejecutante para materializar rápidamente su derecho de crédito el proyecto creo que produce el efecto contrario primero es un proyecto que trae del estatuto de arbitraje la mayor parte de normas es prácticamente un copia y pegue como dicen ahora y en ese esquema del proyecto pues trae muchas normas del arbitramento que está regulado para procesos de conocimiento para procesos declarativos y además otro argumento además del de la descongestión es el de la aplicación de los medios modernos de los medios electrónicos para agilizar los procesos eso está previsto en el código general del proceso luego en esas circunstancias nada de lo que pretende el proyecto lo lograría pero me voy a referir a dos aspectos allí transcribe toda la regulación general de impedimentos de recusaciones de conformación de honorarios etcétera pero será práctico que cuando ya en sentencia en laudo tiene reconocido su derecho sustancial las partes hagan un gasto adicional para que eso se lo fallen los peritos y además el cuello de botella para terminar porque creo que ya nos están aquí urgiendo el cuello de botella está en la materialización de las medidas cautelares y aquí ese proyecto de ley en ese proyecto de ley quien practica las medidas cautelares comisionar al juez civil o al circuito municipal y entonces el problema clave que es la materialización de las medidas no lo está resolviendo sino por el contrario está congestionando más el aparato judicial gracias por el tiempo muchas gracias y con esto pues concluimos la mesa de proceso ejecutivo muchas gracias por la atención que que 혔 las de el chico la empez suscrí son claro lot chico las nos dicen p cinco chico